Como todos sabéis, el Aznarísimo ha vuelto a hacer acto de presencia en la Tierra. Y en su sermón de hoy, nuestro amado y siempre sabio Aznar, no sólo nos ha sorprendido con su palabra, también con su aspecto. ¡Contemplad la sagrada mascarilla! No es un motivo decorativo, son los rayos de la ira del Aznarísimo. Y cómo se nota que es un Dios, está divino de la muerte. Pero además de sorprendernos con su outfit casual, hoy nuestro señor Aznar nos ha descubierto una verdad al alcance de muy pocos. Que en realidad, el oscuro Pedro Sánchez no es el presidente del gobierno, sino el mismísimo rey de las tinieblas, hijo de Belzebú. ¡Es el anti-Agnarísimo! ¡Y su misión es de construir las instituciones! Aunque lo que no entiendo es que si lo pretende deconstruir, ¿por qué nombró vicepresidente a Iglesia sino a Ferran Adrián? Si tú quieres destruir un sistema, lo primero que tienes que hacer es deslegitimar el sistema. Está pasando en España. España está viviendo un proceso de deconstrucción institucional que consiste en deslegitimar las instituciones. Porque los que quieren hacer algunas cosas en España no están pensando en hacer un proceso para mejorar la sociedad española. Están pensando en hacer un proceso constituyente para destruir la sociedad española tal como la conocemos. Alabado sea Aznar, a ti dedicamos nuestras oraciones. Y que a Sánchez... Perdón que me había perdido, padre. Y que Sánchez no venga a tocarnos las instituciones. Amén, monaguillo Mateo. Aunque las escrituras del Aznarísimo en vez de instituciones, por el cojones, ya te digo. Bien, ¿qué enseñanza crees que nos ha querido transmitir el Aznarísimo? Pues, la verdad que no sé, porque entre las parábolas y que no vocaliza, la verdad es que esta vez no lo tengo muy claro. Quizá ha querido decir que no le gustan los nuevos presupuestos del gobierno, porque al contar con los apoyos de Esquerra y Bildu, solo buscan destruir España. Pero, pero, pero... Pero qué orgulloso estoy de ti, monaguillo Mateo. Por fin la catequesis está dando sus frutos. Eso es exactamente lo que nos quería decir el Aznarísimo. Y yo asustado. Que los presupuestos no buscan mejorar la sociedad, sino empeorarla. Sí, pero no sé, santo padre. Es que yo siempre he pensado que mejorar una sociedad es, no sé, invertir más en educación, en sanidad, en ciencia. Y eso solo se consigue con unos presupuestos que permitan... ¡Que nada! ¡Te lo suplico, Aznar, dame paciencia y sobre todo dame tu pala de pádel para meter en cintura a este mendrugo! Pero durante su liturgia, el Aznarísimo no solo se ha referido a sus enemigos, también ha querido hablarle a sus amigos en la tierra, los líderes liberales, que al igual que su santo bigote, están desapareciendo. Los líderes liberales en este mundo, en el cual se tiene que pedir perdón por todo, por todo, y si no pides perdón por todo, no eres políticamente correcto, y los que no estamos dispuestos a pedir perdón no somos políticamente correctos y lo tenemos que asumir, en este mundo liberal, pues faltan líderes liberales que sean capaces de mantener con coherencia sus posiciones. Bendito sea nuestro señor, políticamente incorrecto, el solo pide perdón por ser demasiado perfecto. Amén, monaguillo Mateo. Bien, el Aznarísimo está muy preocupado por la falta de líderes liberales. ¿Y sabéis, queridos hermanos, cuándo fue la última vez que tuvimos un líder liberal como Aznar Manda? ¡Exacto! Cuando el líder era él, hace 20 años. Sinceramente, creo que España era mejor, en este caso era mejor hace 20 años que ahora. Alabado sea Aznar por librar a España del abismo. Aunque para alabarse le basta consigo mismo. Amén, monaguillo Mateo. Pero por si su amor no le es suficiente, démosle también el nuestro. Hermanos, la sonanta. Ahora cantemos. Alagaré, 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 alagaré a mi señor. Liberales unidos, alegres privatizamos, defendiendo el ideal conservador. Gloria al pádel, gloria al pijo y gloria a Aznar nuestro señor. Amén, hermanos. Pero antes de finalizar su sermón, el Aznarísimo quiso revelarnos cuál es el pecado capital que él nunca perdonaría. ¿Sabrías decirme cuál es, monaguillo Mateo? Ah, la codicia no, la codicia no, la vanidad seguro que tampoco. Lo tengo, santo padre. El pecado que más odia Aznar es la flacidez de los músculos. De esta zona sobre todo. No, ese es el segundo. El primero es la ignorancia, pero no la tuya, que también es bastante grave. La de algunos políticos. El que surjan vocaciones políticas que con cierto entendimiento de la historia se den cuenta de los riesgos y de los peligros y puedan comprender de estas cosas, es muy importante. Y esa es la tarea que nos puede corresponder a algunas personas. El problema es cuando te encuentras dirigentes políticos o gobernantes políticos que son un ejemplo de ignorancia supina. Dichoso sea Aznar para denunciar a los ignorantes supinos. Aunque de tanto repetirlo resulte un poco cansino. ¿Qué pasa, monaguillo Mateo? ¿Te estás aburriendo con el Aznarísimo, acaso? No, no, no. Parece que hoy está un poco, todo el rato, dándole vueltas a lo mismo, ¿no? ¡Ven aquí! ¡No! ¡No voy a ir! ¡Que si voy, me pega! ¡Que no, bobo! ¡Que no te voy a pegar! ¡Sólo te voy a coger de la oreja! ¡Ajá, jajá! ¡Hasta que te lo arranque! ¡Injurioso, sacrílego, discolo, leproso, profanador, ignorante! ¡Hijo no reconocido de Azacel! ¡Vete de mi vista! No te quiero ni ver. Haz algo de provecho. Anda, toma, pasa el cepillo. Venga. Queridos hermanos, por caridad aznariana, necesitamos de su generosidad. Cada uno lo que buenamente pueda para seguir continuando con la obra de nuestro señor Aznar en la tierra. En concreto la reforma que está haciendo en su chalé de Marbella. Bien, veamos cuánto queréis al Aznarísimo. Trae para acá al zurrón. ¿Pero qué es esto? ¿Dos míseros euros y un botón? Pero con esto no tiene ni para el alicatado el baño. Sí, yo sé que el botón lo he puesto yo. Bueno, es que los fieles de la iglesia aznariana son muy especiales con el dinero. A ellos no les gusta el cepillo, prefieren darlo como en el PP en la época de Aznar. En sobres. En el nombre del pádel, del pijo y del espíritu rancio. Amén. Podéis ir con Aznar.